Muy buenos días, es momento de hablar del pronóstico del tiempo aquí en Telediario Matutino. Gracias por continuar con nosotros y les cuento las condiciones para el día de hoy. El cielo parcialmente soleado a medio nublado, ya que podremos ver algo de chubascos ocasionales por la noche, incluso en la madrugada. También en el sur del país podemos ver tormentas puntuales muy fuertes debido a Agata también, sobre todo en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y también de posible granizo al sur. Como podemos observar, Agata ya disminuyó su categoría, sin embargo todavía continúan estas lluvias puntuales muy fuertes para que se mantengan precavidos. Aquí en Guadalajara no las sentiremos mucho, solo será la noche, madrugada, chubascos ocasionales. Este martes como temperatura inicial 16 grados, por la tarde alcanzaremos una máxima de 34. El cielo se mantiene parcialmente soleado, chubasco ocasional por la noche y 24 grados como temperatura mínima al anochecer. Para estas próximas jornadas el protagonista sigue siendo al calor, a pesar de estas posibles lluvias continuamos con altas temperaturas y con ambiente vespertino muy caluroso. Mínimas de 16, 17 grados y máximas de hasta 33 para este miércoles, jueves y viernes. Y las condiciones de chubascos ocasionales se mantienen para el resto de la semana, hasta un 50% para este próximo viernes e inicios del fin de semana para que lo tengan en cuenta. En otros puntos de la región condiciones similares, en Puerto Vallarta mínimas de 21, 23 grados, máximas de hasta 29 y el cielo se mantiene parcialmente soleado. En Puerto Vallarta no esperamos lluvia, el cielo se mantiene despejado. En los altos de Jalisco también chubascos fuertes por la noche, mínimas de 15, 16 grados, máximas de hasta 31 grados. Y martes, miércoles y jueves el cielo se mantiene parcialmente soleado. Eso fue mi pronóstico del tiempo, ahora los dejo con Patti con más información.